Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. ¡Gracias! Y me puede, puede buscar en la palabra, en la escritura, buscando en Primera de Samuel, capítulo 16 y el verso 7 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén, gloria al Señor, alabando y glorificando el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor, saludamos a toda la audiencia que a través de las páginas nos ven, gloria al Señor. Saludamos a nuestros seguidores y perseguidores, amén. Y si no tienen donde congregarse, estamos aquí ubicados en el 3908 de la Tercera Avenida en Brooklyn, Nueva York, amén. Si quiere oír palabra de Dios, estamos aquí. Sana doctrina, gloria al Señor. Amén, hermanos. Capítulo 16, verso 7. Amén. Todos lo tenemos. Amén. Dice a su letra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la iglesia que va para el cielo. Dice, amén. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Amados hermanos, en este tiempo, gloria al Señor. Nos hemos dado de cuenta, amén, que hay mucha falsedad, hay mucha apariencia. Gloria al Señor. Señor, vemos que no todo lo que brilla es oro. En cierta ocasión me tocó a mí, andaba yo en aquellos años de mi juventud, perdido en el mundo, ansiaba comprarme una cadena de oro. Y yo fui a un lugar donde según venden oro. Y compré una cadena que me costó 400 dólares. Me dieron un pequeño recibo, gloria al Señor. Con el tiempo, gloria al Señor, me di de cuenta que la cadena que yo había comprado no era de oro. Era fantasía. Mira, hermano, y uno se confía porque en el lugar donde uno la está comprando es un lugar donde venden oro. Cadenas, pulseras, anillos, toda clase, ¿verdad?, de joya en oro. Pero me di cuenta que me estafaron. Me dieron fantasía oro. Por eso no todo lo que brilla es oro. Hermano, en esta, en este tiempo, vemos, hermano, que no todos los que dicen que son, son. Por eso, en este verso de la palabra, varios versículos que hemos leído, Dios manda a Samuel a ungir, oiga, a su ungido. Samuel no sabía quién era. Eran muchos los hijos de Isaí. Pero cuando Samuel ve a uno de ellos, dijo, Samuel, este ha de ser el ungido de Jehová. Pero cuando Samuel dice esto, Jehová luego le responde porque aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel lo ve y ve que es un hombre, hermano, de estatura, un hombre con potencial, un hombre forñido, un hombre, gloria al Señor, que al parecer era un hombre de guerra, era un hombre con las cualidades según al ojo de Samuel, según al ojo humano. Para él, en lo que él vio, pudo describir y decir, este es el ungido de Jehová. Pero luego, inmediatamente, el Señor le habla a Samuel y le dice que no, que el hombre ve al parecer lo que está afuera. Por eso le dice y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer. O sea, prácticamente al ojo humano él parecía ser el ungido de Jehová o ser uno de los que llenaba las expectativas al ojo humano de que él podría ser el ungido de Jehová por la apariencia que él tenía. Por eso Samuel fue que dijo, este es el ungido de Jehová. Pero Jehová responde, le dice, no mire su apariencia. Gloria al Señor. Que no mirara la apariencia de él. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque al parecer ni lo grande de su estatura, ni lo fornido que tenía, porque Jehová no mira la apariencia del hombre, sino que él va hacia lo más profundo del corazón del ser humano. Gloria al Señor. Por eso vemos, amados hermanos, que el Señor le dice, no mire su apariencia porque yo lo desecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la apariencia, Gloria al Señor, la que compra el favor de Dios. No es la apariencia de nosotros con la que vamos a impresionar a Dios. No es nuestra apariencia con la que vamos a traer al Espíritu de Dios, sino que el Señor conoce el corazón, lo que hay dentro, los pensamientos y las intenciones de ellos. Gloria al Señor. Por eso Él dice, yo lo desecho. Aleluya. Porque Jehová no mira, hermano, no mira la apariencia. ¿Y qué es la apariencia? La apariencia es el aspecto o parecer exterior de alguien o cosa. Oiga, esa es la apariencia. Nosotros tenemos una apariencia. Nosotros presentamos una apariencia. Lo terrible de esto que a veces aparentamos ser lo que no somos o aparentamos decir que somos lo que no somos. Ese es el detalle y el problema que hoy en día vemos en la actualidad. Que hay mucha hipocresía. Sería la era de la hipocresía de hoy en día porque de labio nosotros podemos decir unas cosas. De labio podemos decir que hacemos o que somos pero realmente Dios conoce nuestro corazón. Si puede alabarlo alabe lo que Él vive. Nuestra apariencia hay dos clases de apariencias. una es la apariencia que nosotros decimos ser lo que somos y otra apariencia es que podemos aparentar lo que no somos. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos aparentar lo que no somos. Podemos llegar a la iglesia con un traje. Podemos alabar a Dios y podernos presentar con una apariencia de santo, de adorador, de que alabamos a Dios y nos quebrantamos pero que hay detrás de esa puerta cuando salimos. Ese es el detalle. Y cuando hablamos de apariencia hermano todos nosotros tenemos una apariencia. Nosotros decimos servir a Dios y debemos tener una apariencia pero no hablo de una apariencia ficticia sino de una ni tampoco de una apariencia de ocultarnos como tener un disfraz. No, hay dos clases de personas unos que muestran realmente lo que son y que muestran su apariencia como Dios manda como un buen testimonio pero hay otros que aparentan ser y tener la apariencia de lo que no son. Están aquí hermanos gloria al Señor por eso cuando hablamos de apariencia es un conjunto de cualidades o circunstancias con que se muestra o se percibe a una persona gloria al Señor vea usted que Samuel ve al hombre ve al leado y dice no cabe duda que este es el ungido de Jehová ¿por qué? porque lo vio vio lo de afuera pero realmente Dios conocía el corazón son de esa persona por eso le dice no mire su parecer no mire su apariencia porque hoy en día lo que vemos es mucha apariencia por eso no todo lo que brilla es oro no todo lo que dicen son de sana doctrina son sana doctrina hoy no todos los que dicen ser cristiano son verdaderamente cristiano porque con sus hechos con sus hechos niegan todo lo contrario aleluya por eso cuando nosotros decimos ser cristianos ser seguidores de Cristo tenemos una apariencia conforme a la palabra pero no hablo de una apariencia de ocultar algo que no somos no tenemos una apariencia como decir este cristiano pero realmente lo que Dios quiere que nosotros tengamos dentro primero es que nosotros limpiemos por dentro lo que hay lo que está sucio para que por fuera nosotros podamos reflejarlo por eso a veces vemos personas y podemos decir es una persona cristiana gloria al señor pero por dentro a veces miramos su conducta o sus frutos y decimos realmente yo pensé que era cristiano verdad porque la vestimenta a veces aparenta es como por ponerle un disfraz a veces podemos ver en las noticias gloria al señor cuando sacan a un asesino de la cárcel y lo llevan a corte y le ponen un traje se pone corbata es un asesino ha matado a más de 100 personas lo han agarrado pero cuando lo vemos vestido con corbata con saco bien trajeado decimos wow no pensé que esta persona aparentemente se ve como que no matara la mosca porque las apariencias engañan y no todo lo que habría es oro hermano aquí hay gente gloria al señor en el evangelio que vienen diciendo que son sana doctrina que son seguidores de cristo pero por dentro no son nada de lo que ellos dicen solamente son apariencia porque sus comportamientos dice todo lo contrario a lo que ellos testifican ser gloria al señor está aquí hermano hay gente que aparenta con lo que habla y con lo que viste ser un seguidor de cristo pero cuando actúan cuando empiezan a caminar y cuando empiezan a dar fruto y a ver sus actitudes no son nada aleluya puede alabar a dios por eso no nos fiemos porque no todo lo que habría es oro muchos gloria al señor les han vendido oro pero solamente es bañado es un baño de oro porque realmente son fantasía a cuántos no les han vendido oro y los que andan vendiendo oro por ahí y barato le vendo oro y muchos los prueban los raspan y eso y así es oro a la final usted ve que se puso negro es fantasía no todo lo que brilla es oro no todos los que dicen que son sana doctrina son sana doctrina por eso hermano hay que estar alerta hay que estar vigilante gloria al señor la apariencia hay muchos que tienen hermano apariencia pero realmente las apariencias engañan las apariencias engañan la apariencia oiga bien la apariencia es un pecado abominable delante de Dios y si hablamos de apariencia lo vemos en la escritura dice que la apariencia es un pecado abominable delante de Dios porque la apariencia es ser lo que no somos eso es aparentar aparentar algo que no vivimos aparentar algo de lo que actualmente no nosotros no podemos vivirlo o no lo vivimos no lo practicamos eso es como un actor de Hollywood ahí aparentan hacer un papel de lo que no son por eso cuando hablamos de apariencia dice lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro porque hay personas que dicen te amo te quiero pero por dentro te odian hay gente que te puede decir si hermano estamos de acuerdo podemos continuar podemos hacer esto pero por dentro es otra la intención hay gente que con su labio puede decir una cosa pero por dentro son otra gloria al Señor entonces si nosotros vemos hermano que una apariencia no nos puede engañar por eso no nos podemos dejar guiar por las apariencias sino por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis ve que cuando a una cadena de fantasía le pegan un baño al principio usted la va a cargar ahí tal vez por unos días por una semana pero con el tiempo se negrea y sale lo que realmente es la fantasía no era ahora era nomás tenía un baño así hay muchos que tienen nomás de apariencia lo que hablan la santidad el celo del altar según lo que ellos aparentan ser pero realmente con el tiempo van sacando la mugre que hay dentro del corazón se fueron se fueron aleluya la Biblia y el sentido humano común revelan que nuestra apariencia proyecta una imagen oiga una imagen da un testimonio por eso es importante que usted tenga su testimonio intachable que cuando vayan a hablar de usted hablen mentira pero que hay de aquellos que dicen ser verdad cristianos que son celosos del altar que son personas que aman la palabra según que son personas que viven la palabra pero de apariencia y de palabra nada más porque conforme el tiempo entonces nos vamos dando cuenta que van sacando las uñas con el tiempo nos damos cuenta que empiezan a echar lo sucio lo negro que hay dentro de ellos porque las apariencias se engañan la mujer de Jeroboam Jeroboam le dijo a su mujer disfrázate y ve a ver al profeta y dile si hará si habrá cura o no habrá cura se disfrazó la mujer de Jeroboam que hizo una apariencia por eso hay que tener cuidado de falsos hermanos que se introducen dentro de las congregaciones para despedazar la obra de Dios porque todo lo que brilla no es oro las apariencias se engañan llegó la mujer de Jeroboam pero ya Dios había hablado con el profeta le dijo la mujer de Jeroboam viene disfrazada quien le habló Dios él ya no podía ver por eso le dijo Jeroboam a su mujer disfrázate todo el mundo ni te va a reconocer porque ya los ojos del profeta se están cerrando no puede ver muy bien si él tal vez no podía ver bien pero el ojo de Jehová estaba viendo todo lo que estaban planeando hacer por eso que cuando pone el pie en la puerta y toca dice pasa mujer de Jeroboam porque te disfrazas aleluya entonces todo lo que está oculto sale a luz tarde o temprano porque podemos engañar a muchos podemos engañar al pastor y a toda la congregación a los hermanos pero realmente poco a poco en su caminar nos vamos dando cuenta de las actitudes que sacan a luz el disfraz y la apariencia que tiene aleluya hermano entonces la biblia y el sentido humano común revelan que nuestra apariencia proyecta una imagen y esa imagen da un testimonio quien es el hermano quien es la hermana de donde viene el hermano a donde va la hermana entonces tenemos un testimonio un testimonio gloria al señor que no podemos permitir que el diablo lo ensucie porque si el diablo ensucia el testimonio gloria al señor si es mentira dele gloria a dios si es una calumnia levante sus manos y glorifique a dios pero si usted es de las personas que aparentan ser lo que no son pero si usted es de aquellos gloria al señor que es una cosa en la iglesia y fuera de ella es otra usted es de apariencia nada más que a toda la iglesia puede engañar pero al dios del cielo no aleluya por eso es importante tener nuestro testimonio intachable porque cuando nosotros tenemos que proyectamos una imagen y da un testimonio y afecta a los demás nuestra apariencia personal se vincula con nuestra relación con dios y los demás por esta razón es necesario saber lo que la biblia dice sobre este tema las apariencias engañan no todo lo que brilla es oro por eso hay que tener cuidado gloria al señor como en la iglesia de galacia cuando el apóstol pablo confronta y ve que se habían introducido falsos hermanos dentro del templo falsos hermanos como con una apariencia con una apariencia y así es como se han introducido mucho con una apariencia pero el diablo no resiste mucho tiempo estar fingiendo en una iglesia donde se predica la sana doctrina la palabra donde se practica la sana enseñanza el diablo no dura mucho tiene que salir corriendo porque no aguanta su apariencia y como no puede aguantar el diablo mucho tiempo si se manifieste dentro de la congregación cuando la congregación la palabra se le da duro al pecado se le da duro a la mundanalidad a las apariencias a los falsos hermanos por eso no aguanta el diablo mucho para que se manifieste gloria al señor mire acompáñeme a juan el evangelio de juan capítulo 8 verso 39 juan 8 verso 39 gloria al señor aquí vemos una clara connotación acerca de las apariencias y cuando hablamos de apariencias que las apariencias engañan a jesús no le engaña a nadie vea usted lo que dice en el capítulo 8 y verso 39 dice la escritura respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo si fue seis hijos de abraham las obras de abraham haría pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amarías porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no hay y él no permanece no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis el que es de dios palabra de dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de dios aleluya se da de cuenta que los fariseos los escribas decían nosotros somos hijos de abraham ellos eran los que dirigían el templo ellos eran los que enseñaban la ley ellos eran los dirigentes del pueblo de israel pero cuando jesús hablaba ellos por dentro tenían la intención de matarlo pero como se como se aparentaban ellos bien vestidos verdad con sus filacterias con sus vestidos largos gloria al señor y ahí aparentaban ser santos por eso el pueblo los respetaba porque ellos tenían apariencia pero como jesús conoce lo que hay dentro del corazón les dijo si su padre es abraham las obras de abraham haría pero ustedes procuran matarme se da cuenta porque jesús conoce lo que hay dentro del corazón o sea ellos tenían solamente una apariencia es que las apariencias engañan pero a jesús no lo pueden engañar ustedes procuran matarme dice nuestro padre es dios dijeron ellos si su padre es dios ustedes me amarían a mí mas sin embargo el padre de ustedes es el diablo les dijo se da cuenta que con jesús aunque nos disfracemos eso pudiéramos decir santos enmascarados verdad los santos enmascarados no no podemos vivir de apariencia no podemos caminar de apariencia no podemos solo para que la gente diga ay miren que cristiano miren que santo miren como es el hermano no es que dios conoce la intención del corazón lo que hay dentro si vivimos la palabra o no la vivimos no hay que ser de apariencia porque aquí no hay que impresionar a los humanos aquí hay que someterse a la palabra y vivirla Mateo capítulo 15 verso 8 la biblia habla acerca de este pueblo que dice que solamente este pueblo me honra de labios este pueblo me honra de labios para afuera pero su corazón está lejos de mí de nada le sirve que me adoren no tiene sentido que me honren que me alaben si no lo hacemos de corazón si obedecemos a dios solamente somos apariencia tremendo hermano este mensaje está tremendo dios no quiere apariencia dios quiere corazones genuinos que le adoren en espíritu y en verdad y no podemos vivir de apariencia decir algo que no somos ni practicamos que tremendo hermano porque a veces nos creemos tan santos nos creemos tan religiosos tan santulones que realmente no vivimos la palabra podemos aparentar entrando al templo pero que hay fuera del templo es más que hay en tu corazón vamos directo al grano de una vez que hay directo en tu corazón por eso cuando dios habla con samuel samuel se impresionó por la apariencia no es el traje hermano y no quiero decir que con esto la vestimenta esté mal porque la vestimenta en los fariseos no era la mala sino que el corazón porque el señor no lo reprendió a ellos por la vestimenta sino que dijo primero limpien por dentro su asqueroso corazón eso es lo que Dios reprendió y le dice a este pueblo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí que quiere decir el texto que a qué nos lleva esa palabra que sólo de labios me honran quiere decir que es totalmente una apariencia apariencia le cantan pueden llorar se pueden quebrantar por el sonido de los instrumentos verdad pero al salir de esa adoración siguen fornicando siguen adulterando siguen pecando entonces dice el señor solamente son apariencia y las apariencias se engañan engañan porque nosotros al ver a una persona quebrantada llorando y alabando a Dios decimos wow la presencia de Dios está tocando en muchos casos ha pasado y en muchos casos se ve que las personas siguen igual no cambian tremendo hermano no hay un cambio siguen teniendo la misma apariencia de personas justas y son injustas gloria al señor este pueblo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí y dice el señor pues en vano me honran como quien dice en vano me adoran en vano me alaban no tiene sentido que me alaben dice el señor si su corazón está lejos de mí quiere decir que al señor no podemos engañarlo con una apariencia a Dios no podemos que con un par de lágrimas ya el señor se va a conmover y no 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 como se dice allá en la calle recuerdo que cuando nos agarraba la policía o nos llevaban para para algún precinto ahí hay un dicho que se dice pegale la llorona para que te dejen ir y así hay muchos que piensan que Dios es así que se le viene a llorar ya 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 me voy ya 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 Dios me perdonó ya 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 puedo seguir pecando una apariencia nada más pero hay hermanos personas que esa apariencia que tienen gloria al señor porque ellos piensan porque el texto que leímos de primera de Samuel capítulo 16 verso 7 muchos de ellos que son de los liberales iglesias liberales han dado vuelta y torcido el texto porque dice el señor sólo mira el corazón no Dios no sólo mira el corazón están bien equivocados primera de tesanoles capítulo 5 verso 23 en adelante dice la biblia que todo y el Dios de paso santifique por completo todo vuestro cuerpo nuestra alma todo vuestro ser sea irreprensible para la hora de la llegada de nuestro señor no es solamente el corazón lo que busca Dios es todo nuestro ser cuerpo alma y espíritu aleluya ahora entremos en esencia Mateo capítulo 23 aquí es donde el señor descubre todo lo que hay dentro del corazón de aquellos religiosos de aquellos que queriendo aparentar al pueblo al pueblo con su vestimenta hacerse más santos que Dios mismo por eso ellos decían somos hijos de Abraham pero Jesús les dijo no su tata es el diablo aleluya Mateo Mateo capítulo 23 verso 14 Jesús confronta aquellos que son apariencia aquellos que se disfrazan de sana doctrina aquellos que se disfrazan de cristianos aquellos que se disfrazan de religiosos aquellos que se disfrazan con una falda larga con un pelo largo se disfrazan pero son las más chismosas del pueblo aquellas que se disfrazan y aquellos que se disfrazan porque una cosa hermano es tener un disfraz una apariencia y otra cosa es que esté limpio el corazón y que podamos representar con nuestra apariencia también al señor con nuestra buena conducta con nuestra vestimenta no presentar una vestimenta hermano con pudor y con decencia si el corazón lo tenemos podrido no lo que Dios quiere que el corazón esté limpio para que también nuestra vestimenta de testimonio de pureza y de santidad gloria al señor mire lo que dice mateo capítulo 14 gloria al señor perdón capítulo 23 y verso 14 dice la escritura hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas como quien dice hay de ustedes que son de apariencia nada más que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro por el otro lado le roban las casas a las viudas hipócritas que tremendo está esto hermano que Dios confronta a los de apariencia no ven que cuando las mujeres enviudaban se moría su esposo el esposo dejaba una herencia dejaba terrenos dejaba casas dejaba propiedades que llegaban a ser los fariseos a orar por ellas hacían largas oraciones pero con el motivo la intención de que la viuda les diera a ellos las propiedades y por eso hacían largas oraciones una apariencia como hoy en día cuantos que están en las redes llamándose profetas llamándose apóstoles llamándose ministros están profetizando sin que Dios les haya hablado nada están de apariencia y que hace la gente cuando oye una profecía y dicen el Señor me habló a través del profeta vamos a mandarle un dinero una ofrenda ¿sabe qué es lo que pasa? que no hay discernimiento de espíritu no hay discernimiento por eso ahora cualquiera puede detrás de un teléfono detrás de una cámara empezar a profetizarle a todo mundo y empezar a ver los nombres que aparecen ahí y empiezan y agarran cualquier nombre y empiezan a profetizar porque ellos tienen una carátula tienen un disfraz y tienen una apariencia de que son de Dios pero no son de Dios son del diablo no digo todo pero la mayoría la mayoría hace eso por eso el Señor confronta a los fariseos y a ellos mismos les deja saber y les dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación ¿por qué? por aparentar lo que no sos eso es como una que el Hollywood contrate a muchos cristianos estos cristianos que son de apariencia que son actores estos deberían de que el Hollywood los contratara porque aparentan bien su papel de cristianos allá les pueden pagar bien si van porque dentro del evangelio van a llevar juicio ahora veamos el verso 25 ahí mismo en Mateo dice dice la escritura hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia se da cuenta como Dios desenmascara a los de apariencia es que las apariencias engañan hermano realmente hasta nosotros mismos hemos sido engañados si algo que el Señor siempre nos ha dicho es que con el tiempo van sacando la peste que andan por dentro al principio uno oye que son guerreros que son soldados que son aman la palabra que son sanadocrina que son santos que aman la santidad y que el altar debe permanecer implacable y usted los oye y dice wow gloria al Señor solo falta que echen fuego por la boca hermano pero si algo el Señor nos ha dejado claro es el tiempo lo dirá porque poco a poco no van a aguantar este ritmo más cuando se predica la palabra como se predica aquí no van a aguantar no van a aguantar porque son apariencia pura apariencia pura apariencia cuando vemos actitudes hermano que no son de un líder actitudes que no son de un ministro actitudes que no son de un cristiano como pues dicen que son seguidores de Cristo cuando su conducta dice todo lo contrario es porque están revelando realmente el disfraz que andan que son apariencia no todo lo que brilla es oro aleluya hay de vosotros por eso el Señor dice limpien primero el vaso por donde por dentro por dentro que primero limpiemos por dentro lo que hay lo que hay de que me sirve a mi ponerme un traje y que te veas tan elegante mujer varón si por dentro tu corazón arde de celo de envidia de pleito si por dentro tienen maquinaciones perversas solamente tienes una apariencia de que vives pero estás muerto una apariencia hermano eso es como para impresionar a alguien para impresionar a alguien uno se pone su mejor gala y va a decir voy a ir por ahí para que me vean y pueda atraer verdad el Señor una apariencia pero realmente es un disfraz no hay que ser como somos y si hay algo que cambiar ponerlo en las manos del Señor que el Señor los cambie eso es lo que Dios quiere de nosotros que no vivamos de apariencia por eso el Señor confronta esto y dice limpien primero el vaso por dentro por eso Él dice mire hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia mire que había por dentro maquinaciones para robar no ve que el Señor dice los confrontó le dijo ustedes van a hacer oraciones allá a las viudas para robarle lo que lo que el viudo dejó o sea que ellos iban con apariencia y oraban y en esa oración que decían el Señor me dice que me entregues esta propiedad y el Señor los confrontó y les dice ustedes devoran las casas de las viudas porque la viuda queda con todo verdad con todo lo que le dejó su esposo y ellos llegaban se murió fulano donde está la viuda allá está llorando vayamos vamos entonces Dios Dios le dice ustedes van con una apariencia y se presenta pero por dentro llevan la intención de robarle a la viuda por su injusticia ustedes son injustos están llenos de robo y de injusticia imagínense como no va a haber injusticia quitarle las propiedades a una viuda que quedó sola y todavía tienen el descaro de hacer grandes oraciones largas en las calles en la esquina donde está la casa de la viuda ahí ok afuera vamos a orar antes de entrar una gran oración pero la intención el Señor los descubre que ellos iban con el plan de robar estaban llenos de robo y de injusticia vea el texto por eso que el Señor el Señor aquí confronta a los de apariencia que es un pecado abominable y dice el verso 26 fariseos ciegos limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio o sea que lo que el Señor dice primero lo de adentro y después vístete como es primero lo de adentro el verso 27 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia mire hermano este esta apariencia que el Señor abomina los comparó a ellos y no solamente a ellos sino a todo el que vive de apariencia de ser lo que no es el Señor lo compara como una tumba ustedes dice limpian las tumbas de los profetas y las adornan y las ponen bien bonitas igualitas a esas tumbas son ustedes porque ustedes visten bien elegante cuando la gente los mira dice wow ahí está mi sacerdote ahí está mi pastor ahí está mi líder pero por dentro de esas tumbas está lleno de huesos de muerto igual están ustedes podridos por dentro mire que tremendo verdad es que el Señor repugna la apariencia repugna la apariencia es mejor ser sincero con Dios es mejor llegar sincero con Dios que aparentar cuánta gente hoy en día solamente son apariencia ese es el pecado terrible que Dios abomina aparentar no hay gente que aparenta tener dinero y no tiene nada si hermano hay gente que aparenta que son grandes grandes y no son nada son apariencia no es la gente quiere aparentar con otra gente que tienen dinero y que tienen casa y que hasta le preguntan y esta casa es tuya si es mía mentira alquilando está si es que es pura apariencia hoy en día estamos en la era de la hipocresía la hipocresía hermano es terrible la hipocresía hoy en día hoy no hay gente sincera que te hable a cara a cara no tienen que inventarse algo o hacer otra cosa pero la intención es otra ya uno uno huele uno percibe no es por esto es por otra cosa lo que pasa que ellos son apariencia y eso Dios lo detecta para Dios es abominable no ve que Dios le dice hipócritas Dios le dice ustedes están llenos de huesos de muerte o sea quiere decir si destapamos la tumba que huele ese es alguien que es apariencia es como un ministro que esté aquí o en otro lugar y como hay en muchos lugares ministros recasados en adulterio en fornicación ministros metidos en pornografía ministros metidos en playboy metidos en tanta basura del diablo que son delante de Dios apariencia quiere decir apesta porque si Dios compara a alguien de apariencia que por dentro está lleno de huesos de muertos quiere decir que lleve que está podrido hermano cuántos ministros no hay así hoy en día que solamente son apariencia por eso no se deje guiar por pueden predicar bonito pueden saltar bonito puede haber una emoción ahí puede la gente brincar y saltar y todo por misericordia de Dios se salvaron se sanaron por misericordia de Dios pero no es que Dios apoye al sinvergüenza que está ahí no es que Dios apoya al que está aparentando ser ministro de Dios son ministros hasta del diablo si porque son apariencia no dice la biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz entonces que hay ahí una apariencia un disfraz pero cuando el señor exige a su pueblo que tenga una apariencia no habla de una apariencia de ocultar algo para poder disfrazarnos de algo no la apariencia de un cristiano que ser una persona de testimonio miren esa cristiana miren ese cristiano tiene una apariencia de cristiano esa es nuestra apariencia va lo legítimo de lo que dice la biblia pero que hay en el corazón o sea tenemos que reflejar el evangelio con nuestra postura con nuestra vestimenta honramos a Dios también por eso la biblia dice verdad que presentemos nuestros cuerpos agradables delante del señor nuestra vestimenta es parte de nuestra santidad es un complemento a la santidad pero Dios también demanda lo que hay dentro del corazón gloria al señor por eso el señor confrontó a los fariseos y por eso acá les dice ustedes a la verdad por fuera aparecen hermosos hermosos lindos están pero pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia vaya y quienes eran ellos los que enseñaban la ley los que dirigían al pueblo pero estaban llenos de inmundicia se da cuenta se da cuenta que no es el traje el que va a impactar a Dios no es nuestra vestimenta que va a impactar a Dios es parte si de nosotros es parte de nuestra santidad es parte y complemento de nuestra santidad de que amamos a Dios y damos testimonio de que no vestimos igual que los mundanos igual que allá afuera no es parte pero Dios demanda de que no usemos un traje como disfraz que no usemos esto como disfraz como pantalla cuántos no solamente son pantalla y muchos con con el corazón llenos de inmundicia verso 28 así también vosotros por fuera la verdad o mostráis justos ellos se mostraban justos justos se mostraban a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e inequidad cuántos hay hoy en día así las apariencias se engañan uno puede ver a tal persona hasta cuando habla la santidad que profesa lo que él dice pero por dentro están llenos de hipocresía y el señor lo descubre porque el señor ve lo que hay dentro del corazón nosotros no podemos ver lo que hay dentro pero el señor dice espérate el fruto revelará lo que hay dentro exacto cuando dan una una mala actitud y no de cristiano más si es tomado como líder y le dan parte y toma una actitud mal que no es de un cristiano entonces va sacando lo que realmente hay por dentro porque alguien que dice seguir a Cristo alguien que dice ser cristiano más si es tomado como en cuenta como líder o como que le dan parte como es posible que yo tenga unas actitudes irreverentes unas actitudes hermano de que no dan y no profesan ser lo que dicen ellos que son sino que ahí mismo están revelando lo que la biblia dice por sus frutos y cuando habla de eso por su fruto dice dale tiempo usted ve que un árbol una planta usted planta un árbol para que le dé fruto tiene que esperar que tiempo porque el tiempo dirá lo que va a dar esa planta ese árbol y así mismo es la persona aquí pueden venir y pueden llegar y pueden decir pero el tiempo revelará lo que hay dentro de la persona el tiempo el tiempo dirá por eso el señor dice el verso 28 así también vosotros por fuera a la verdad o mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad verso 29 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas vean lo que ellos decían pero así hay muchos hermanos que dicen tantas cosas y estos fariseos hermano que por fuera se mostraban justos Jesús prosigue su discurso duro pero justificado acerca de los líderes y ministros religiosos de su época la conducta pública que mostraban aparentaban ser justa y piadosa pero sus corazones estaban llenos de hipocresía orgullo lujuria iniquidad eran como sepulcros blanqueados que a veces eran blanqueados para hacerlos más visibles especialmente de noche atractivos por fuera pero oiga atractivos por fuera pero con muerte y corrupción por dentro y ellos mismos decían si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo no hubiéramos sido cómplices de aquellos que mataron a los profetas y los que habían matado a los profetas eran los padres de ellos y vea el verso 31 y dice así que dais testimonio contra vosotros mismos le dice Jesús de que soy hijos de aquellos que mataron a los profetas y Jesús le responde en el verso 32 dice vosotros también llenar la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras Jesús les dice ustedes mismos dan testimonio que son hijos de aquellos que mataron a los profetas y ustedes son iguales por eso dice aquel dicho allá afuera de tal palo tal astilla los padres mataron a los profetas y estos seguirán matando a los profetas pero como aparentaban delante del pueblo aquí está el profeta Isaías adornando aquí está el profeta Josué aquí está y adornaban los sepulcros ay no que lamentable y Jesús les dice hipócritas si sus padres mataron ellos ustedes son idénticos a sus padres ustedes llenan la misma medida de tal palo tal astilla ustedes son serpientes generación de víboras porque quien quien le puede ocultar a Dios su corazón quien le puede ocultar a Dios sus pensamientos quien él sabe lo que usted está pensando ahorita él sabe la intención de su corazón él conoce él conoce porque de él nadie se burla y el Señor le dice como escaparéis de la condenación del infierno por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos y aún los mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad y no mataron ellos mismos a los apóstoles no mataron ellos mismos a Jesús y ellos mismos decían ay si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo no hubiéramos sido cómplices mentirosos mentirosos porque mismo Jesús si ustedes mismos van a hacer lo mismo ustedes van a matar a los a los profetas por eso les dice a unos van a crucificar a quien crucificaron primero a Jesús a quien a quien mataron ellos quien fue el primer mártir Esteban lo apedrearon y lo mataron no Jesús porque porque Jesús conoce la intención y el corazón y no Jesús ya los había confrontado antes y por qué me queréis matarle pero ellos no les decían nada nosotros te queremos matar porque Jesús conocía sus pensamientos y su corazón como nosotros no Dios me libre eran asesinos hijos de los asesinos y ellos seguían la misma profesión matar tremendo pero como se presentaban delante del pueblo apariencia no todo lo que brilla es oro hay mucha gente disfrazada de cristiano de ministro de pastor de líder de obrero hay mucho disfrazado de creyente mucho disfrazado dicen ser lo que no son sus actitudes van revelando lo que hay dentro del corazón de ellos las actitudes revelan en sí lo que llevan guardado por dentro porque eso es como un volcán porque el diablo no soporta mucha presión el diablo tiene que manifestarse cuando la presencia de Dios está está y la palabra golpea la palabra golpea la palabra golpea la palabra golpea eso es como un volcán dentro de ellos al que tiene una apariencia porque de ahí viene y explotan y sacan lo que había dentro están aquí hermanos tienen sueño no ya vamos ya vamos a comer tranquilo ya estamos terminando gloria al señor porque vemos estas actitudes no queramos impresionar a Dios con una apariencia a Dios de Dios nadie se puede burlar él conoce nuestro caminar nuestro andar nuestro pensamiento nuestro corazón él sabe por eso no no queramos pegar una lloradita y salir por allá y ser verdad una persona que no le importa su vida espiritual con el señor que no nos importa lo de Dios no nos importa el evangelio no que tengamos esto como una rutina no no puede ser una rutina tenemos que ser alguien que realmente confiese al señor estando en el trabajo allá afuera verdad que damos testimonio que no somos de apariencia ay esa vestido te miras tan anticuada tan vieja no es que no es de apariencia yo no estoy aparentando a ninguna persona ni mi familia yo amo a Dios y sirvo a Dios y no aparento como otras que ven entran vienen a la iglesia y se ponen el disfraz el vestido y la falda y el saco y corbata y la apariencia dentro saliendo de la puerta para allá se ponen la licra los pantalones la pintura los aretes se ponen todo Shervin Williams en la cara sus cadenas y todo y allá afuera los hombres en calzoneta enseñando las piernas en camiseta enseñando la espalda los músculos todo entonces no no queramos jugar a ser cristianos porque nosotros no tenemos que darle cuenta a la familia ni a nuestros padres tenemos que darle cuenta a Dios de que no estamos aquí en el evangelio para aparentar y ser ay te volviste religiosa díganme como quiera yo voy a seguir a Cristo como el manda por eso no salgamos de allá como que ya no nos importa la iglesia no usted es cristiano usted es cristiana y tiene que dar testimonio donde usted anda en la escuela tiene que dar testimonio en la escuela de que son cristiana o mundanas no aquí o somos o no somos nada pero no tenemos que tener una apariencia de cristiana y en la escuela de mundana y en el trabajo de mundano entonces el Señor dice yo detesto esta conducta yo aborrezco esta conducta si porque cuáles son las conversaciones que tenemos allá afuera que clase de conversaciones tenemos malas palabras doble sentido que y que hay dentro de tu corazón quien está allá adentro no podemos aparentar aquí en la congregación y fingir delante de los hermanos y allá en otros lugares donde no están los hermanos donde no hay nadie como pasó un caso que iba el pastor caminando por ahí una calle y la hermana se encuentra la hermana mira al pastor y queriéndose tapar en Lícara anda ay pastor mire es que como ando trabajando y mire creo que muchos puedan llevar la licra debajo y allá afuera se quitan la falda y ya fácil y de Dios como te vas a escapar de eso y a Dios que le vas a decir a tu papá a tu mamá bien engañados tus familiares tus amigos bien engañados y Dios todo lo ve y dice no lo aborrezco esta apariencia Dios no quiere apariencias hermano Dios quiere una conducta que nosotros podamos decir Señor por dentro por dentro y por fuera aquí adentro en la iglesia y allá afuera y más allá afuera que allá afuera damos testimonio de que somos lavados con la sangre del Cordero último verso verso 35 dice para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matáis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación de apariencia el Señor no puede ser burlado por eso Juan capítulo 7 verso 24 dice no juzguéis según las apariencias si no juzgad con justo juicio como juzgó Dios a los fariseos con esa apariencia que tenían con justo juicio porque porque él conocía las intenciones que habían en el corazón de ellos póngase en pie Padre buen Dios gracias damos por tu palabra Señor en esta hora Padre te pedimos que tú nos ayudes Señor a no ser cristianos que tardes que no ser no ser que no ser que no ser que Gracias por ver el video.